Hola y bienvenido a este nuevo podcast, episodio número 8 de este podcast de Marketing Digital y Diseño Web. Y en el audio de hoy vamos a hablar de la importancia de los vídeos para todo, sobre todo para nuestra página web. Así que nada, espero que te guste este audio y hoy estamos a jueves 13 de febrero del 2020. Comenzamos. Recuerda, estoy aquí para ayudarte en tu mundo digital. Bien, empezábamos con la presentación hablando de la importancia de los vídeos. Los vídeos hoy en día están ganando muchísimo terreno a lo que son las típicas letras o fotos en nuestras páginas web, redes sociales, en todos los sitios. Pero sobre todo vamos a centrarnos en las páginas web, que es de lo que yo más conozco. En las páginas web, donde haya un vídeo, que se quite cualquier texto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entro a tu web y me encuentro en la pantalla de inicio un vídeo de bienvenida, hablándome de la web, hablándome de ti, hablándome de lo que sea, ese vídeo ya lo voy a recordar. Ya me va a causar, o me vas a caer bien o me vas a caer mal. Pero bueno, ya me va a dar una impresión de ti. Y al final hay que pensar que todos somos personas, tu negocio es una persona, eres tú, yo soy una persona. Y eso es lo que representa nuestro trabajo en Internet. Atrás van quedando las grandes empresas donde no le pones cara a los dueños. De hecho, no sé ahora mismo de ninguna gran empresa, no sé, Coca-Cola o alguna así muy grande, en la que yo no ponga cara al dueño. Pero si, por ejemplo, te vas a las empresas actuales del momento, te vas a Amazon, pues tienes a Jeff Rezos, que se llama. Bueno, la cara, cuando le pones cara enseguida, te vas a Facebook, tienes a Mark Zuckerberg. Te vas a cualquier empresa así medio importante, actual, de las que se usan hoy en día. Aliexpress, tienes al hombre este que siempre está saliendo, el que creó Aliexpress, Alibaba. No sé su nombre, pero recuerdo su cara porque le he visto hablar muchas veces en vídeos. Entonces, el tema está en que cuando a ti alguien no te conoce de nada y entra a tu página web y empieza a leer textos y textos, está muy bien, está muy bien documentar las cosas y explicarlo, pero no encuentra nada distinto a otra página web. Pero, sin embargo, si entra a tu web y se encuentra un vídeo tuyo dándole la bienvenida, va al apartado de sobre ti o de tu historia y se encuentra otro vídeo tuyo contándole tu historia personal o de dónde vienes o cómo empezaste en este negocio, va a tu blog y se encuentra otro vídeo tuyo. Pues todo esto, al final, lo que crea es una cercanía con esa persona. Yo, de hecho, en mi página estoy ahora grabando varios guiones. Este podcast es en directo, pero normalmente los vídeos más preparados lo que hago es prepararme un guión. Previamente me preparo un guión y entonces ya estoy haciéndome uno para la página de inicio, haciendo otro para la página del blog, haciendo otro para la página de sobre mí. Porque, al final, esto lo que transmite a la persona que nos visita es una sensación de cercanía, una sensación de que te conocen. Cuantos más vídeos vean míos, las personas más me conocen sin conocerme. Eso seguro que te ha pasado, que has asistido alguna vez, te has apuntado a algún curso online y cuando has hablado con esa persona estabas hasta nervioso porque como si lo conocieras de toda la vida y era simplemente que lo habías visto muchas veces en vídeo. Entonces, siempre que puedas, para presentar tus productos, para tus publicaciones de redes sociales, para tu página web, para lo que sea, utiliza el vídeo. Tanto en vídeos tuyos, cuanto más aparezcas en los sitios mejor, porque más te van a conocer, más buena impresión le vas a causar y más confianza le vas a dar a esas personas, como en vídeos de personas que tengan que ver con tu negocio. Clientes, proveedores o gente a la que tú admiras o mentores, lo que sea. Pero contenido visual en página web, en redes sociales, es muy necesario. Es muy necesario para tener así una cercanía más con tus clientes. Un canal de YouTube, si todavía no tienes un canal de YouTube y te dedicas a internet, no sé a qué estás esperando. Es muy importante. Los seguidores van a ir creciendo poco a poco, pero eso no importa. Lo importante es que tú tengas contenido de calidad y tengas cosas que la gente pueda ver de ti. De la noche a la mañana igual sacas un pepinazo de vídeo y empieza a hacerse viral y empiezas a tener muchos seguidores, pero eso no te va a dar más trabajo ni va a hacer que ganes más dinero. Lo que más va a hacer crecer tu negocio es que vayas creando contenido, que vayas creando lo que sea, lo que sea que tú quieras transmitir a tu audiencia. Está muy bien tener un blog. Yo mismo escribo noticias a veces y no publico vídeos, pero siempre intento que cada noticia lleve su vídeo. Esto es un podcast y estoy haciendo este vídeo para luego pasar el audio y subirlo al canal de podcast, extraer el audio de este vídeo. Pero también lo estoy grabando en vídeo. ¿Por qué? Porque la gente te ve, la gente te ve, le causas una sensación de más cercanía. Si es que no hace falta, no sé cómo explicártelo, pero es así. Les causas una sensación de más cercanía. No hay vuelta de hoja. Así que ponte cara a la cámara. Te vale un smartphone, te vale una webcam normal. Hoy en día todas tienen un montón de resolución. Y si no tienen resolución, por 20 euros tienes webcams en Amazon que son la bomba. Y empieza a grabar vídeos. Empieza a grabar vídeos para donde se te ocurra. Cuantos más vídeos grabes, cuantas más cosas hagas en vídeo, mejor te vais todo. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio de hoy. Y no olvides suscribirte al podcast, comenta. Estaré encantado y estoy deseoso de leer tus comentarios, de podértelos responder. Y todo eso me ayuda a crecer y a poder seguir creando contenido de este tipo cada día. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Y recuerda, estoy aquí para ayudarte en tu mundo digital.